Hablemos de fútbol, ¿qué pasó con Vélez? Ganó. Sí, ganó. Completó la cuarta fecha Vélez frente a San Martín de San Juan. El resultado de la noche, más allá de la alegría del Tigre Garek y la gente de Vélez, seguramente el toro gallego habrá saltado en una pata anoche en su domicilio viendo este partido, porque obviamente San Martín de San Juan sigue comprometido con el tema del promedio para evitar... El descenso está en zona de descenso directo, junto con Quilmes y con Unión de Santa Fe. Un mal arbitraje de este señor de Diego Aval, que es el árbitro, uno de los árbitros junto con Pitana, que están perfilados a ser árbitro para el próximo Mundial en Brasil el año que viene. Golazo de Jubero, centro de Insúa desde la izquierda y apareció el poroto. Le dio, mira, un penal de cabeza, un pepazón, un gran cabezazo. Y después iba a venir este golazo de Insúa. Me parece que arrancó en posición adelantada, según mi opinión. Juan, estaba adelantado el pocho de Insúa cuando tomó contacto con la pérdida. Después gambetió en el área, ahí está, mirá, posición adelantada, para mí lejos. Está adelantado, los muchachos de la tele no coincidían con el árbitro y con el línea. Después hizo una jugada maradoniana, define con la muda, con la pierna derecha el pocho de Insúa, para poner 2 a 0 a Vélez arriba. El arbitraje de Aval dejó sin al derecha a San Martín de San Juan por una falta menor. Este es el gol de Rescaldani, el cordobés, que le pone las cifras definitivas a una gran victoria de Vélez, que se acomoda en el campeonato final de primera división. Quedó allí en la medianía de la tabla, se acomodó también en la Copa Libertadores. Un gran gol de Rescaldani, muy mal arbitraje de Aval. Miadosky, que es el presidente de San Martín de San Juan, dijo, ya está claro que nos quieren mandar a la B, cuando tomó contacto con los periodistas una vez finalizado este partido. Pero perdió bien ahí. Sí, perdió bien, no tuvo nada que ver en realidad Aval con el desarrollo y el resultado final. Se refería a las tarjetas, a la expulsión del derecha, que a mí me pareció absolutamente innecesaria. Al derecha es uno de los valores importantes que tiene San Martín de San Juan en la mitad de la cancha. Dijo, se viene quejando desde hace mucho tiempo que los arbitrajes tienen un celo excesivo cada vez que le toca controlar al equipo cuya. Bueno, ganó Vélez, lo importante es que ganó bien, futbolísticamente fue el mejor de los dos y se acomoda en la tabla de la posición.